Caminando por la playa Voy buscando un sonero que se fue sin regresar Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche Como la estrella besa la palma con su penal Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche Como la estrella besa la palma con su penal Chapoteando el vendaba y se estremecía Y en la noche con su mando de coral Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche Como la estrella besa la palma con su penal Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche Como la estrella besa la palma con su penal Y así sigo caminando y sigo buscando este guaguanco Y al ver que el mar no responde suena menos fuego Y ahora vengo yo Pero qué rico son te traigo yo solo En la playa yo quiero estar Yo quiero navegar en los mares del Montcú En la playa yo quiero estar Y poder cantarte como ninguno eterno En la playa yo quiero estar No, 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 no te pierdas En la playa yo quiero estar Pero qué rico son te traigo yo Música A los soneros canto yo este rincuza En la playa yo quiero estar Y se los canto yo con angolía En la playa yo quiero estar Para que lo baile con alegría que se vibra En la playa yo quiero estar 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 Pero qué lindo son, te traigo yo solero En la playa yo quiero estar En la playa yo quiero estar